Me estrechaba entre sus brazos chatos y se adhería a mi cuerpo, con una violenta viscosidad de molusco. Una secreción pegajosa me iba envolviendo poco a poco, hasta lograr inmovilizarme. De cada uno de sus poros surgía una especie de uña que me perforaba el epidermis. Sus senos comenzaban a hervir. Una exudación fosforescente le iluminaba el cuello y las caderas, hasta que su sexo, lleno de espinas y de tentáculos, se incrustaba en mi sexo, precipitando en una serie de espasmos exasperantes. Era inútil que le escupiesen los párpados en las concavidades de la nariz. Era inútil que le gritara mi odio y mi desprecio, hasta que la última gota de esperma no se me desprendía de la nuca, para perforarme el espinazo como una gota de lacre derretido. Sus encías continuaban sorbiendo mi desesperación, y antes de abandonarme, me dejaba sus millones de uñas hundidas en la carne, y no tenía otro remedio que pasarme la noche arrancándomelas con unas pinzas, para poder echarme una gota de yodo en cada una de las heridas. Bonita fiesta la de ser un durmiente que usufructua de la predilección de los sucubos. Oliverio Girondo, Espantapájaros